Muy buen día mi gente, acá es la señora Paola Chapman, su agente de bienes raíces informándoles de este gran programa que ya lleva dos meses en mercado y está haciendo boom. Se llama el 2x1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted aplica para un préstamo de casa y lo preaprueban y ya estamos listos para buscar la casa y encuentra la casa ideal, nosotros le podemos pedir y negociar al dueño de la casa que le compre dos puntos de porcentaje para que baje su tasa de interés y baje grandemente su pago mensual. Entonces, por poner un ejemplo, ponga que el banco le está dando usted de préstamo y le está cobrando 6% de tasa de interés de su préstamo de casa. Al comprar dos puntos de porcentaje, le está bajando de 6% a 4% de interés en su tasa de préstamo y pues qué grandes ahorros estamos hablando de al menos 400 a 500 dólares de ahorros para el comprador. Y el siguiente año, el vendedor le va a comprar un punto más para que su pago siga relativamente bajo. Para cualquier información sobre este gran programa, no duden en contactarme. Aquí estamos a la orden y que tengan un bendecido día.